Lucecita En la mañana La alegría que llegó a mi corazón Dulce carita de niña Tan chiquita Princesita El regalito de mi Dios Hoy te veo y siento que cumplí mi sueño De tenerte aquí en mi vida vos y yo Sos el fruto del amor Que un día soñé yo El regalo que esperé Que siempre imaginé Sos la hermosa creación Mi alegría y mi cantar Sos mi hija Y vos me das Esa fuerza para amar Esa fuerza para amar Dulce carita de niña Tan chiquita Necesita El regalito de mi Dios Hoy te veo y siento que cumplí mi sueño De tenerte aquí en mi vida vos y yo Sos el fruto del amor Sos el fruto del amor Que un día soñé yo El regalo que esperé Que siempre imaginé Que siempre imaginé Sos la hermosa creación Mi alegría y mi cantar Sos mi hija y vos me das Esa fuerza para amar Esa fuerza para amar Esa fuerza para amar